Pa' arriba y pa' abajo, pa' dentro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo, ve Pa' arriba y pa' abajo, pa' dentro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo, ve Pa' arriba y pa' abajo, pa' dentro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo, ve Pa' arriba y pa' abajo, pa' dentro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo, ve Pa' arriba y pa' abajo, 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 pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo, pa' dentro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo de. Pa' arriba y pa' abajo, pa' dentro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo de. Pa' arriba y pa' abajo, 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 pa' abajo ¡Mambo, mambo, mambo! ¡Mambo, mambo, mambo! ¡Mambo, mambo!